Muy buenas familia, bienvenidos a Frostpunk, el decimosegundo episodio, ya sabemos que se acerca la tormenta, nos han puesto aquí cosas que tenemos que tener preparadas para antes de la tormenta, nos dice que tengamos raciones y carbón suficiente como para aguantar una semana, vale, así es que bueno, en un principio habíamos puesto bastantes más plataformas de cazadores, así es que vamos a ponerlos ya, que ya desde el principio nos estén dando más raciones, hay que acumular más, más, más y más. Mientras tanto también los autómatas, porque cuando haga frío la gente no va a poder ir a trabajar a la mina de carbón y vamos a necesitar a los autómatas todos los posibles, vale, así es que no hay problema, vamos a poner, bueno, están cuatro, es una barbaridad, y este ya me lo acaban de terminar también, ahora mismo vamos a ver si pueden ir a trabajar o no, eh, que no estoy muy seguro, que recordemos que habíamos puesto uno fuera del alcance, no lo sé, de hecho creo que están los dos fuera del alcance, ojo, eh, sí, está gélido, no sé si van a enfermar, tío, por estar fuera del alcance, te lo digo de verdad, eh, es que no lo sé, igual los tendría que haber puesto por ahí, pero yo creo que, ¿sabéis qué os digo?, que como tenemos gente, tenemos recursos, podemos permitirnoslo, voy a poner más por aquí, ¿vale?, no hay problema, no hay problema, se ponen salud, comida, los exploradores han llegado a la cima profunda, vale, vamos a hacer eso y luego ponemos más, más cazadores, eh, hmm, he llegado aquí, ¿no?, vale, dice supervivientes, explorar, tenemos que, eso, parte de la misión nos lo pone aquí, rescata a los supervivientes de los agujeros de la nieve, rescata a los supervivientes de la cima profunda, estos son, me faltaría los de agujeros de la nieve, que supongo que agujeros de la nieve son esos, y este que era, rocas afiladas, eso ya no sé lo que es, bueno, pues explorar, traer a los heridos a la ciudad, dejarlos morir, no, traerlos, traerlos, vale, eh, vale, ok, deberían de ir más rápido, tío, porque ahora los exploradores están, dice, campamento brújula, tío, pero cuántos, cuántos supervivientes hay, tío, van a morir todos en la, los que no me den tiempo a recoger, porque luego también te dije aquí, envía de vuelta a todos los exploradores y equipos remotos, hay que hacerlo, por cierto, aquí, ¿qué pasa?, el pub, vale, pues, cinco personas más, okidoki, poner otro pub, no, otro pub no se podía, pero sí se podía poner otra de estas de pelea, aquí, ¿qué pasa?, ¿qué está ocurriendo?, a ver, han parado, por justo, si no producen lo suficiente, eh, los otros no recogen, vale, 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 no pasa nada, de momento, va bien la cosa, de carbón, tío, ¿cómo vamos a carbón?, vale, vale, hay que mejorar ahora, lo que vamos a investigar después va a ser la eficiencia de los, de los autómatas, tío, para que no nos, no nos pinche el tema, tío, vale, han terminado, cuatro personas que necesitan casa, Dios, casa, a ver, ¿queda algún hueco calentito?, ni uno, ni uno, ah, sí, por aquí, mira, por aquí tenemos mucho hueco calentito, y vamos a poner por ahí, vamos a ponerte, aquí, una, ok, voy a poner una calle, wow, la expedición número 3 ha regresado a salvo a la ciudad, vale, porque quiere decir que tenemos que poner más casas todavía, vale, párate en pausa, vamos a poner las casas y ahora les mandamos, ¿no?, casa, casa y casa, y vamos a poner dos puestos de cazadores más, oye, pues estos parece que sí que van, aunque estén en gélido, eh, es que no me preocupa, los voy a poner fuera los puestos de cazadores, que además, una vez que empiece la tormenta ya no van a ir a trabajar, ¿vale?, así es que vamos a poner comida, vamos a poner dos de estos más, aquí ya no me cabéis, ¿verdad?, aquí arriba sí me cabe uno, y aquí me cabe otro, y ¿por qué no?, voy a poner uno más todavía, sé que es una burrada, pero es que tenemos gente para trabajar y tenemos que ahorrar lo máximo posible, eso me dice que también vamos a tener que poner más almacenes, sin problema, esto no hace falta tampoco que estén dentro del calor, así es que recursos, vamos a poner, pues, un montón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿por qué no?, seis, ¿ok?, vamos a almacenar todo lo que, todo lo que podamos, tío, hay que extenderles las carreteras, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ok, todo tienen carreteras, todos los almacenes, ok, pues, todo el mundo va a currar, tenemos 19 enfermos, eso sí que ha ido mejorando, ¿eh?, ¡ay, no, no!, espera, que me faltaba este tío, ¿estás parado?, pues, 20 para acá, ¿vale?, que esta es la de la misión, así es que 20 quizás hasta esta, y cuando llegues a esta, te vas a por esta, y luego ya el resto, ya me dan igual, porque esa es la de la misión, es lo importante, descontento y la devoción, es que está todo a tope, esperanza no es un problema, la devoción la tenemos genial, así es que, lo que he desbloqueado, poder abrumador, uh, poder abrumador, no estoy muy seguro de lo que es eso, pero bueno, hicimos lo que pudimos para aumentar la producción de calor del generador, pero puede que con eso no baste, todas nuestras casas y lugares de trabajo deberían estar lo más caliente posible, el frío inminente nos podría matar en cuestión de minutos, vale, ok, vale, vamos a parar esto en pausa, vamos a hacer esas investigaciones que son, envía de vuelta a todos los operadores, no, frío, vale, creo que ya los tengo todos, tío, envía, vamos a ver, podríamos mejorar la eficiencia, generadores de derivación de seguridad, voy a investigar esta, vale, para cuando hagamos el overheat, voy a investigar, hostia, me falta, ahora claro, me lo he fundido todo, ¿cuánto nos falta exactamente? Uf, pues mucho, eh, mucho, 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 ¿qué podríamos investigar mientras tanto? Algo que sea útil, ¿no? Esto tampoco tenemos, nos falta madera, mierda, bueno, pues madera la vamos a conseguir enseguida, vale, porque los autómatas, vale, vamos a investigar eso mientras tanto, aunque a la mañana siguiente ya lo vamos a tener, espérate, ¿cuánto nos vale esto? 80 de acero, tampoco tenemos, no, venga, esta, comenzar, ok, todavía no sale cuándo va a venir la madera, nos están dando mucho tiempo para prepararnos y realmente estamos casi, casi preparados, así es que vamos a darle caña, vale, las casas quedan construidas todas, ¿no? Ahora tenemos tres personas en serio sin casa, no, ya están, vale, dos enfermos, vale, 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 un momentito, para esta pausa, que ya tenemos esta gente, se puede ir a por más comida, vale, dale caña ahí, dale caña ahí, y aquí también, vale, esto lo vamos a ir poniendo tranquilamente, tú vas a ser para raciones, bueno, un evento, a ver qué ocurre, la nueva fe, fe ardiente, con tu bendición, nuestra gente ha ido casa por casa recogiendo los símbolos de la antigua fe para destruirlos, es un nuevo comienzo, se ha montado una hoguera para quemar libros delante del generador, y a su lado hay hombres pisoteando figuritas de porcelana con celo fanático, algunas mujeres se observan desde la distancia llorando, enviad a los custodios de la fe a poner remedio, el descontento aumentará, oh, tenemos que empezar de nuevo, el descontento disminuirá ligeramente, que suba, si tengo un montón de cosas que hacer para, ahí estamos, que pongan orden, tío, vale, no pasa nada, aquí, como decíamos, raciones, más raciones, 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 oye, un momentito, un momentito, un momentito, me acabo de caer en una cosa, esto lo tenemos a nivel a tope, y no es necesario, tío, vamos a bajarlo, a ver a nivel 2 qué ocurre, pues a nivel 2 está bien, o sea, tampoco pasa nada, colega, qué exageraos sois, a ver, aquí, ¿quién hay trabajando?, vamos a quitar a la gente que hay aquí, ninguno, ninguno, y vamos a poner ya el automa, no, pero es que claro, me da más, me da más las personas ahora mismo, entonces deberíamos de, mira, vamos a hacer una cosa, uy, no, quedad encendido, aquí personas, aquí personas, en todos los lados donde hay, espera un momentito, vamos a parar esto en pausa, vamos a hacerlo bien, en todos los sitios donde estamos extrayendo carbón, vamos a poner gente a trabajar, ¿vale?, que es más eficiente que los, que los autómatas, off, y cuando ya no tengamos otra opción, pues ya pondremos los demás, off, máximo, no, esto es una casa, aquí, off, máximo, es que son más eficientes las personas que los autómatas, porque no lo tengo investigado, ¿vale?, entonces mientras puedan trabajar aquí, que lo vayan haciendo, off, y personas a trabajar, ahí estamos, aquí tú también, ah, no, aquí ya hay personas, ¿vale?, que esto es un tambor de extracción, lo que quiere decir que por aquí están las personas también, ¿vale?, a ver cómo va carbón, bueno, seguimos en positivo, seguimos ahorrándolo, que no sé si va a ser suficiente, 18.000, espero, tío, ¿cuánto, espérate?, ¿cuánto consumimos al día? Carbón durará 5 días y una hora, al ritmo que, ah, vale, esto sí, vale, lo que tenemos almacenado, 5 días y una hora, vale, pero es que luego vamos a subir la temperatura un mogollón, pero un mogollón, ¿no?, sí, además que sí que la vamos a subir un mogollón, así es que, uff, puh, 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 necesitamos más producción de carbón, pues a lo mejor, ¿no?, ¿sabes lo que te digo?, que lo voy a construir, tío, pero ¿por qué no?, ¿sabes?, es que ¿por qué no?, vamos a poner aquí un zamper de estos, uy, una nueva ley, espera, vamos a poner más carbón, primero, adaptación, nada, propósito, esto no, propósito lo teníamos todo atrás, vamos a ver, adaptación, ¿qué nos faltaría?, ley de duelos, permitid seleccionar duelos, reduce el descontento, cada duelo propontario reducirá ligeramente el descontento, puede que a veces la gente muera en un duelo, tenemos mucha gente, ¿sabes?, venga, duelos, y ahora sí, vamos a construir, como os digo, tambores de extracción, podríamos poner esto aquí, y si ponemos un calefactor más, no lo sé, tío, no, y si te pongo aquí, me van a caber los extractores, ¿no?, creo que sí, venga, y vamos a ponerle recolectores, ¿dónde estás?, salud, recursos, puestos de recolección, no puedo, ¿qué me falta?, acero, mierda, tendríamos que haber investigado eso y haber producido más acero, porque, bueno, no pasa nada, tío, me lo van construyendo, espera un momentito, vamos a ponerle su carretera, vale, perfecto, ok, bueno, pues ahora nos dará más acero, no pasa nada, ¿podríamos poner a alguien en el acero que trabaje por las noches?, pues no lo sé, un momentito, eh, carbón, una más a raciones, no lo sé, uno para carbón y otro más para raciones, ok, un momentito, aquí nos dice que la comida nos dudaría para sopa, almacenamiento, 621 al día producimos, sí, hombre, sí, esto daría deshora, porque son 4100 y pico, va a dividir entre 600, nos da para una semana, yo creo, espero, voy a poner más puestos de cazador, tío, tomar por culo, ay, que me faltan los putos recursos, tiene que pasar al día siguiente, vamos a poner más carbón y más comida, tío, vale, ahora me van a traer un montonazo, la expedición número 2 ha regresado a salvo de la ciudad, tata, tata, los pobladores se han llegado con 12, más gente, tío, vale, necesitan más, más casas, no, vale, están todos esperando, tío, se me había pasado, tú, vente para acá, ok, y tú, vente para acá, ahí estamos, ok, ahora en cuanto me consigan más acero, que lo vamos a necesitar urgentemente, a ver, automata nuevo, vale, vale, dice aquí, el chivatazo de un creyente, una mujer nos ha contado que sus vecinos planean acaparar comida, suministros, nos ocuparemos del caso, bien hecho, ok, vale, vamos a ver, yo había puesto aquí este, señor, vamos a poner los puestos de recolectores, ahí están, recolectores, recolectores, esto es recolección, si tenemos, le sobra, uff, para dos ya, no sé si me va, sí, si me da, uno y dos, ok, aquí vamos a poner a diez personas, máximo, ok, pongo la temperatura por aquí, aquí tendríamos que subirles esto, vale, vale, de momento bien, y más comida, tío, más comida, a tomar por saco, me van a faltar recursos, pero, a ver, comida, cuánto nos vale esto, plataforma de cazadores son 40 de acero, vale, un momentito, vale, queda poquito, tío, tenemos que ahorrar también para, ¿qué es lo que íbamos a investigar esta, no?, que son 80 de acero, hostia, puta, tío, también queremos más comida, ¿sabes?, tomata nuevo, investigado, calderas de vapor, vale, vamos a hacer la investigación, lo primero, aquí está, generador de derivación de seguridad, que esto, os recuerdo, el nivel de presión del generador aumentó un 25% más despacio, se reducirá un 25% más rápido, esto es bueno, porque podemos hacer el sobrecalentamiento del generador, y obtener más temperatura durante más tiempo, ¿vale?, así es que, comenzar, vamos a poner aquí gente, tenemos un montón de todo, tíos, es que, ahí estamos, eso va a ser un poquito más de carbón al día, comida, estamos bien, de carbón es una barbaridad ahora mismo, lo que vamos a ir ahorrando, así es que genial, encima baja la temperatura, vale, vamos a poner, bueno, todavía no tengo, vale, 40 de acero cada uno, ya podemos poner uno, vamos a ver, comida, plataformas, no os puedo poner, pues por aquí, ¿no?, uno, vale, me he fundido, a ver qué pasa luego, aquí, descontento en la calle, hay un predicador fastidioso, sermoneando por las calles, sus seguidores están dispuestos a defenderlo de la turba, iracunda que está trayendo, no deja de repetir las mismas palabras, esta nueva fe, no es más que un disfraz para ejercer la tiranía, aquel que idolatre al capitán, le dará la espalda a Dios, este tipo de insultos no ha sentado bien entre la gente, que los custodios de la fe protejan la paz, puede que haya herido, el descontento aumentará, y confío en mi gente, puede que el predicador muera, nada, confío en mi gente, puede que el predicador muera, que los custodios de la fe protejan la paz, que aumente el descontento, no pasa nada, muy poquito, además podríamos hacer ya un sermón, con casi total seguridad, podríamos hacer un, oraciones vespertinas, cuesta comida, las palabras del capitán, venga, lo bueno que ya no tenemos enfermos, tenemos 30, pues están siendo tratados, así es que fenomenal, vale, 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 tendríamos ya para poner otro puesto de cazador, ¿dónde está? Plataforma del cazador aquí, ahí estamos, va a necesitar su carretera, no pasa nada, se la ponemos, vale, ok, a ver, estos solo funcionan con trabajadores, si no me equivoco, cierto es, lo que quiere decir, que voy a tener que, quitar de algún lugar, no sé de dónde, por ejemplo, aquí, podríamos quitar, aquí, quitar estos, y voy a poner ingenieros, por ejemplo, ya está, para luego poder poner, 20 trabajadores, cada uno en su, en su de estos de, de cazadores, vale, vale, necesitamos más puestos para carbón, tío, estamos rellenando, tío, no sé si es una barbaridad lo que estoy haciendo, no, pero yo, por si acaso voy a seguir, en depósitos, uno, dos, vale, para carbón, cuando me lo terminen todo, a ver, otro suceso, enemigos de la fe arrestados, nuestros custodios de la fe, han dispersado a la muchedumbre, y arrestado al predicador, y a sus seguidores, ¿qué hacemos con esos desgraciados? ¿Demosle la oportunidad de arrepentirse? ¿Se realizará una penitencia pública? ¿Puede que haya heridos? ¿O dejadlos manchar? ¿Nada? ¿Démosle una oportunidad de arrepentirse? ¿Se realizará una penitencia pública? ¿Puede que haya heridos? ¿Penitencia pública? ¿Que haya heridos? Pues que los haya, que los haya, soy el tirano gobernador de... Uy, esto está congelado, ¿eso se había congelado todo? Sí, sí, tambor de extracción, se me había olvidado, ponerle la calefacción, bueno, algo es algo, ya no se congela, por lo menos, vale, ok, oye, vamos muy bien, dice, rescato los supervivientes, los agujeros de la nieve, que están aquí, perfecto, eh, un grupo de gente agonizante, se esconde en varias madrigueras, excavadas en pilas de nieve, explorar, el precio de la supervivencia, esta gente está, mortalmente enferma, es casi un milagro, que sigan con vida, pues los agujeros que han excavado en la nieve, apenas son más cálidos, que el yermo helado, que los rodea, no verán otro amanecer, al menos que nos los llevemos, a la ciudad de inmediato, lugares, vale, llevar a los enfermos a nuestra ciudad, ok, pero es que sigue habiendo gente, tío, ¿cuándo los voy a tener que traer de vuelta, a ti, todavía, mira, aquí ya ha bajado un nivel, pero tiene que subir otro antes, nos están dando mucho, mucho tiempo, para prepararnos, en realidad, eh, vale, tampoco es que sea muy difícil, vale, aquí vamos a ponerte a ti de carbón, y a ti lo mismo, de carbón, vale, ya nos queda un poco más todavía, yo no sé si 20.000 es suficiente o no, pero, a ver, si se puede saber, ¿no? 10 días, lo que tenemos, carbón durará 10 días, es que, yo creo que sí, pero luego, claro, le vamos a hacer el override, al este, que es esto, bueno, básicamente este, vienes aquí, le das al, ¿dónde está esto? aquí el sobrerendimiento, dice, cuando se activa el sobrerendimiento, la temperatura de todas las zonas, sube dos niveles, pero también aumenta el nivel de presión en el generador, pero no consume más carbón, consumo de carbón por hora, 70, vale, bueno, nivel de valor por 4, ok, mira, aquí podemos poner más gente para la comida, perfecto, máximo, ah, necesitamos más trabajadores, tú, más trabajadores, por algún lado tiene que haber, vamos a ver, por aquí, mira, vamos a quitar, aquí ninguno, y vamos a poner ingenieros, y eso quiere decir que ya me puedo venir aquí, y poner más, vale, perfecto, all right, no sé si hacer más autómatas, los vamos a necesitar, no, porque puestos de carbón tampoco necesito tantos, ¿sabes? bueno, es que en realidad, yo creo que estamos preparados ya, que venga la tormenta ya, chavales, 645 personas, ¿cuántas salvaremos? no lo sé, ¿cuántas se podrán salvar? en total, tampoco lo sé, pero lo veremos, y gente ha muerto muy poquita, eh, la que murió cuando me autoproclamé, dios del universo, de este, pero, a ver, esperando, vale, tú estás aquí, leer diario, vale, es donde nos quedamos, obviamente para acampamento brújula, por ejemplo, ok, vete para allá, tráeme más gente, si acaso, esto está muy petado, mapa de la temperatura, uuuh, está todo el mundo muy fresquito, eh, muy fresquito, muy fresquito, no sé si subirle un nivel más, 9 personas sin casa, dice aquí, uuuh, ¿esto qué son? uy, puesto de recolección, está muy frío, tío, se me había olvidado encenderles la calefacción, colega, no entiendo por qué ahora de repente hay 9 personas más sin casa, pero, o sea, la construimos rápido, a ver, casa, gente, casa, ¿dónde nos queda hueco calentito? aquí, por ejemplo, no me cabe, mierda, aquí sí, pues venga, aquí va una, ya la vendrá más peña, y la liaremos, par de otra vez, bueno, pasa nada, va, 9 personas sin casa, vale, porque están construyendo la casa, a ver, madre hambrienta, una mujer ha venido a suplicarme más raciones, a pesar de que los cocineros dicen que ya ha recibido su parte, se lo suplico, capitán, dice la mujer, con voz trémula, sus hombres tienen buenas intenciones, pero deben haber cometido un error, necesito dos raciones, una para mí, y otra para mi hijo enfermo, se los ruego, dale dos raciones, el descontento aumentará, no voy a saltarme las reglas, la esperanza disminuirá ligeramente, hombre, como no tenemos problema de la esperanza, soy un poco tirano, pero, se las voy a poner, vale, nada, que se aguante, una persona enferma sin tratamiento, vale, es que además, como sigue entrando gente, pues siempre están enfermos, pero de momento vamos bien, tío, a ver qué pasa esta noche ya, vale, dos personas sin casa, ¿cómo es posible, tío? ¿en serio? yo construyo otra, no pasa nada, casa, aquí estamos, ok, ¿cómo que congelación? ¿por qué? si está dentro de radiación, ¿no? no, 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 pasa, 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 se dice que se congela, malo, casa, aquí atrás, no me cabe, aquí no me cabe, me he quedado sin hueco, ah, aquí, y por aquí todavía nos quedan también huecos, ¿sabes? a ver si podría poner alguno más por ahí, de momento te voy a poner aquí, que está mucho más claro, vale, necesita su casa, ahí me cabe otra más todavía, hasta aquí, ok, yo ahorrando carbón todo lo que puedo, tío, a muerte, a muerte con el carbón, y a muerte con las raciones, más gente a trabajar, yo creo de cazadores, pues, yo creo que sí, ¿por qué no? vamos a ver, puestos de comida, plataforma de cazadores, bueno, vamos, más comidita, dos personas sin casa, me están construyendo eso, vale, tres personas, vale, bueno, acaban de curar, de curar, generador de derivación de seguridad, hecha, logro desbloqueado, ciudad humana, ya ves, la inspección número 3, ha regresado con más personas, vale, vamos a poner esto en pausa, y vamos a ver, eh, investigación, ¿qué vamos a hacer ahora, tío? vale, todo lo de la calefacción, nos faltaría calefactores avanzados, dice, la calefacción avanzada, suben tres niveles, en la temperatura de los lugares de trabajo, cada calefactor consume tres de carbón por hora, mientras, está en funcionamiento, y este consume dos, ay, no sé si subir esto también, no sé si luego va a ser necesario, no, es que la verdad que no lo sé, no lo sé, tío, recursos, perforador a vapor, para la madera, fundición avanzada, podríamos, todavía podemos construir una más, dice, inyectores de tambores de extracción, tambores de extracción, tambores de extracción, comida, salud y refugio, vamos a ver, aislamiento de los comedores, estaría bien, aislamiento de las casas, aislamiento de las casas, tío, ochenta, uff, pero es lo siguiente, ¿qué quiere hacer? ochenta de acero, vale, pues, nada, hay que esperar, para tener ochenta de acero, dice, supervivientes rescatados, vale, a ver si me terminan esto, a ver, estos están esperando aquí, vale, baja la temperatura, o sea, sube, que quiera decir, tenemos que venir aquí, luego hasta esta de aquí, ¿no? o venir hasta esta y luego hasta aquí, rocas afiladas, venga, va, vente a por estas, dice, envía de vuelta a todos los exploradores, eso es lo único que me falta, tío, pero todavía no lo quiero hacer, ¿viste? ¿por qué se ha parado, tío? ¿por qué está todo esto parado? Cerrado a estas horas, ah, ok, almacén casi lleno, ¡oh! claro, mierda, 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 para, para en pausa, para en pausa, que no tenemos más hueco para la comida cruda, mierda, ya decía yo, a ver, recursos, depósito de recursos, uno, dos, y hasta ahí poder leer, esto, dos para comida cruda, ok, aquí, tú hasta aquí, tú hasta aquí, no sé si de verdad ha afectado o no, pero bueno, vale, más personas que podemos meter aquí a trabajar, ahí estamos, diez, y tú, ah, vale, esto es porque, vale, vale, y otro más que me tienen que construir, bueno, no, lo tengo que construir yo, necesitábamos cuánto, ya no me acuerdo, miedo a la tormenta, el robo de comida causa disturbios, hemos estado investigando el desfase entre el uso de comida cruda y la comida producida de los comedores, parece que los cocineros están robando comida, la gente está furiosa, hemos atrapado a dos ladrones, dicen que querían aprovisionar a sus familias antes de que la tormenta cortase el suministro de comida, que su castigo sirva de ejemplo, dos personas serán ejecutadas, que los custodios de la fe supervisen a los cocineros, ahora no puedo ocuparme de esto, el descontento aumentará considerablemente, los cocineros seguirán robando comida, nada, dos personas serán ejecutadas, que los custodios de la fe se encarguen de los cocineros, y así no ejecutamos a nadie, tío, venga, ok, y teníamos que ahorrar, habíamos dicho cuánto para la investigación, a ver, investigación, y vamos a hacer el aislamiento de las casas, son 80, tío, 80 de hierro, ok, pues hay que esperar mucho, tío, vale, 87 enfermos sin tratar, estamos a puntito, a puntito, vale, ya tenemos 80, vamos a investigar eso, ya, aislamiento de las casas, comenzamos, estos están esperando, que han llegado, estáis aquí, a ver, explorar, los habitantes del campamento tienen sus petates dispuestos, y están listos para partir, todas las tiendas están vacías, no ha dejado casi nada atrás, ok, explorar, escoltar a los científicos a la ciudad, mostrar a los científicos el camino a nuestra ciudad, dejar a los científicos, escoltarles, ya lo que nos dé tiempo a rescatar, les rescatamos, los que no, pues que les entrunchen un buen truncho, ¿sabes? vamos a quedar sin hueco, tío, para gente, ¿en serio? de casas, vamos a tener que poner un calefactor por aquí, tío, y poner casas por aquí, ya verás tú, ya verás tú, vale, oye, yo había puesto esta gente, vale, estos no pueden, porque tenemos que construir los almacenes, mira, ahí hay uno, comida cruda, vale, y el otro está a camino de que se termine, vale, guay, cinco enfermos sin tratar, Dios, descontento está, es que vamos perfecto, ¿sabes? no descontento, tenemos lo de la devoción, vale, de madera y acero nos lo estamos puliendo todo, pero es por nuestro bien, ¿sabes lo que te digo? comida cruda, vale, raciones tenemos un montón, hay que seguir haciendo almacenes, 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 hasta que llegue el día de la tormenta, chavales, no sé cómo lo veis, pero esto, esto, marcha de puta madre, la música se pone, que te pone hasta nervioso, eh, vamos a ver la velocidad más rápida, hombre, no pasa nada, ¿terminaremos de investigar todo? puede ser, ¿de aquí qué pasa? vale, vale, es el desfase entre, trueno y trueno, vale, para esto, comida cruda, oki doki, all right, all right baby, wow, ¿qué ha ocurrido? me ha asustado, investigación, aislamiento de casas, que ha coincidido lo uno con lo otro, vamos a parar esto en pausa, vale, ¿qué más podemos investigar? las casas están hechas, mecanización de enfermería, ¿qué es lo que hacía esto? cinco personas menos, ¿no? igual ahora, es el momento de empezar a investigar el tema de los autómatas, ¿no? integración de autómatas, eficiencia un 10%, vamos a, sí, comenzar, tío, 10% más arriba, y el rediseño de los autómatas, que valgan más baratos, bueno, me da igual, integración de autómatas, comenzar, vamos a mejorar las autómatas, también tenerlos preparados, que produzcan más, más carbón de lo que hacen ahora mismo, ¿vale? y nada, venga, seguimos, seguimos, chavales, la verdad que vamos de puta madre, ya se van todos a cazar, me encanta, necesitamos más almacenes, más almacenes, para las raciones, fijaos cómo vamos, vale, a ver, eh, 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 de cositas de recursos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok, y necesitan sus caminos, ok, ahí vamos, fíjate la cantidad de almacenes que tenemos, estamos petándolo todo, esto, yo creo que estamos súper, súper bien preparados, a ver estos, estos han llegado aquí, leer diario, nada, esto es para que si veis a venir hasta rocas afiladas, venga chavales, ok, sigamos, sigamos, no sé cómo lo veis, pero yo lo veo de puta madre, vale, cuatro personas, seis personas sin hogar, jodis de ahí, imposible dude, vale, necesitamos poner otro calefactor de esos, eh, vale, vamos a ver, vamos a ver, porque creo que nos hemos quedado sin hueco, creo, no estoy muy seguro, gente, casa, me temo que sí, que nos hemos quedado sin hueco, checho, no, aquí me cabe, no sé si va a quedar dentro, no, a ver, sí, queda dentro de booty, pero, eso nos da para estos diez, en cuanto haya más, ah, mira, aquí también cabría uno, casa, aquí me cabe otra, voy a poner aquí, aquí me cabe otra, no, mierda, ok, pues ahí sí que se me ha acabado, bueno, no, por aquí también me cabe alguna más, bueno, me cabe una en concreto, porque, uff, y aquí, no lo sé, tío, no estoy muy seguro de qué va a ocurrir, llega la helada, chavales, llega la helada, qué miedo, qué miedo me da, borrachos fatalistas, una docena de personas se emborracharon y se lanzaron a las calles, estuvieron persiguiendo a mujeres, gritando que deberíamos divertirnos un poco antes de que la tormenta nos matase a todos, ¿qué hacemos con ellos? desterradlos, no, hombre, 12 personas abandonarán la ciudad para siempre, no, enviarlos a casa, serán enviados a casa para que se les pase la borrachera, pero su fatalismo afectará la esperanza y descontento en general, hostia, tío, ¿les desterramos o no? La esperanza no nos preocupa, pero el descontento a lo mejor sube, pero luego se puede hacer una plegaria, enviarlos a casa, vamos a ser buenos, vamos a ser buenos, una ley más, nos falta de adaptación, ¿qué quiero hacer yo? no sé, ¿triaje qué es lo que era? no me acuerdo otra vez, siempre lo miro, me ha acabado un triaje de edificios médicos para curar instantáneamente, no, 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 fertilizante orgánico, bueno, por tenerla hecha, vale, y esto los vamos a poner de, raciones, raciones, carbón, carbón, y no sé si raciones o carbón, yo creo que raciones, raciones, okey dokey, vamos sobraísimos chavales, vamos, vamos super, super sobraos, el tema de la temperatura, ahora mismo está así, porque estamos a menos 60, ojo, cuando empiece a bajar, verás tú, verás tú la que se va a liar, bueno, pero estamos preparados para la tormenta, no hay por qué preocuparse, esto por cierto, ¿quién hay trabajando aquí? hay 10 personas, esto les debería encender la calefacción, 11 días duraríamos con el carbón, la comida no te lo dice como tal, pero, lo puedes calcular tú fácilmente, sopa, comida estándar, vale, es que en realidad vamos sobradísimos también de raciones, eh, yo creo que estamos bien preparados, pero aún así tengo miedo, porque no sé, no sé tío, cuántos días va a durar, ni hostias, ¿sabes? vale, 9 personas, ya está la casa construida, aquí ocurre algo, cuenta de cadáveres, parecía algo inverosímil en el pasado, pero nos tenemos que adaptar, este nuevo mundo, los cuerpos de nuestros muertos, ahora pueden utilizarse, para ayudarnos a sobrevivir, así que hemos comenzado a llevar la cuenta de cuántos cadáveres tenemos, entendido, esto es por si los queremos usar en el invernadero, ¿vale? que por ahora yo creo que, hombre, dice, se utilizan tres cadáveres para fertilizar el suelo y acelerar el crecimiento de las plantas, se puede hacer, la gente trabajará durante, no, venga, tres cadáveres, vámonos, ok, podremos obligarles a trabajar si queremos más turnos a los cazadores, y conseguir todavía más raciones, antes de que llegue la tormenta, ¿sabes? 48 horas, si nos daría tío, día 40, no lo sé amigos, no lo sé, pero eso sabéis que, que lo vamos a ver en el próximo episodio, nos falta poquito para terminar, parece ser, lo conseguiremos o no lo conseguiremos, no lo sé, no lo sé, hace mucho que no ejecutamos a nadie, en cuanto suba el descontento empezaremos a ejecutar y a hacer plegarias, amigos, muchísimas, muchísimas gracias por ver el episodio, fijaos que esto está petado de cosas, eh, de verdad, espero que os esté gustando la serie, yo no estoy pasando teta jugándolo, de verdad, un juego muy, muy, muy recomendable, ya lo paro en pausa, esto lo hacemos en el próximo episodio, y nada, lo dicho, familia, nos vemos dentro de muy, muy poquito, aquí con un poquito más, hasta la próxima. chau,